Doctor, ¿cómo estás? Gracias por venir. Un gusto tenerte por acá nuevamente con nosotros. Vamos conociendo cada vez un poquito más lo que tiene que ver con el mundo de la estética y cómo va avanzando en materia tecnológica, ¿no? Cómo van apareciendo nuevos tratamientos que en este caso nosotros no conocíamos y no habíamos escuchado. Vamos a hablar de endolifting. De endolifting. Capaz que lifting solo se habíamos escuchado. Claro, eso sí. Y nos llevaba a darnos una idea de que era estirar un poquito el rostro y demás. Exactamente. Pero va avanzando y se implementa de manera distinta. Y siempre se está tornando a que la cirugía sea mínimamente invasiva. O sea, que tengas menos tiempo de recuperación, que te recuperes mucho más rápido, mucho menos inflamación y demás. Entonces, la diferencia con el lifting, que principalmente era toda una incisión alrededor del rostro. ¿Eso cómo era? ¿O cómo es? Porque capaz que se sigue haciendo. Se sigue haciendo. ¿Cómo es el lifting convencional? Es una incisión en toda la zona de la implantación capilar, en la zona preauricular, delante de la oreja y por detrás, donde se despegaba medio rostro exactamente y te lo traccionaba. Más unos puntitos a la altura de la fase de los músculos y demás para tensar. ¿Y cuánto dura eso? Y ahí se sacaba el excedente de piel. ¡Guau! El hipooperatorio. El hipooperatorio puede demorar entre 15, 20, 30 días inclusive, ¿sí? Con mucho hematoma, inflamación y todas las complicaciones que lleva a una técnica mucho más invasiva. Y son todos puntitos, me imagino, alrededor del rostro, como que todo cosidito así. Y en algunas pacientes se les alcanza a ver y hay otras que se les disimula mucho más. Ah, muy bien. Pero se alcanzan a ver a veces. Perfecto. Y el endolifting es como una solución alternativa, haciendo una incisión mínima, ingresando una cánula láser, que es el mismo láser que nosotros utilizamos para la liposucción láser, para la marcación HD en el abdomen y demás, donde uno va consiguiendo una retracción de los tejidos con la estimulación o la consiguiente estimulación de colágeno, elastina, y alburónico y demás, a la altura de la dermis. Entonces conseguimos que tus tejidos se tensen sin llegar a una cirugía, con una pronta recuperación e incisiones mínimas. Ese es el endolifting básicamente. Ah, bueno. Y actúa tanto a nivel de la fase del músculo, que es lo más importante, que son los tejidos más profundos del rostro, como los tejidos más superficiales, que es el tejido adiposo y la piel. ¿Y a partir de qué edad lo haces vos, por ejemplo, o comienzan a acercarse quizás tus pacientes para solicitar este tipo de liposucción? ¿O en qué caso decís, no, che, pará, a vos te faltan unos años, esperemos un poco, es muy apresurado. Sí, seguro. Pero por supuesto, en gente joven, por debajo de los 40, es raro realizar estos procedimientos. No se recomienda. No es que no se recomiende, es raro porque no hay un criterio médico que avale hacerlo por debajo de los 40. Y por arriba de los 40 ya se empieza a notar que hay alguna gente que empieza a tener como un envejecimiento prematuro, flacidez extrema a nivel de los tejidos. Las personas que tenían un gran sobrepeso y adelgazaron, les quedó mucha piel o mucho excedente de piel. Entonces, uno, en esos pacientes ya tenés un criterio, ya tenés una excusa como para empezar a intentar esta clase de tratamiento. ¿Y este proceso cuánto demora? O sea, la intervención en sí. No, más de dos horas. Claro, mucho más rápido que el convencional. Sí, y hasta inclusive se puede hacer con anestesia local, con anestesia general. O sea, con anestesia local. ¿Te implica una internación? No, 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 es totalmente ambulatorio. Ah, en el consultorio. Totalmente ambulatorio, en el consultorio, lo que podés resolver en un consultorio, en la sala técnica en realidad, o en un quirófano. Entonces, te preguntaba esto de la edad, porque se escucha mucho y se dice, no, pará, yo me quiero anticipar para que después no se note tanto. Si me lo hago ahora, a los 30 y pico, no sé qué edad, después cuando llegue a los 40 eso ya no se va a notar. No, bueno, pero hay otras herramientas para eso. Por ejemplo, la toxina botulínica, hacerse cada tanto bioestimulaciones con alguna clase de relleno, ácido hialurónico, radieses, bueno, y demás. Hay miles de marcas y productos que hacen que uno vaya envejeciendo bien, entre comillas, o enlenteciendo el paso del tiempo y haciendo profilaxis o prevención de todo esto que no queremos, que son las arruguitas y demás. Y por supuesto, el cuidado diario. Si tengo a una paciente que toma sol todos los días, que se pone aceite y demás, y se quiere broncear, y a la cuota de 10 años, y sí, vas a estar muy arrugada. Claro, ¿y cuánto dura? ¿Tiene alguna diferencia entre la cirugía convencional, el lifting convencional y el endolifting, o el periodo más o menos es el mismo, el efecto, digamos? No, 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 es el mismo. Son todos cambios que se producen de por vida, porque ya hay una intervención, entonces siempre va a quedar una secuela positiva, digamos, sobre esa intervención. Y todo depende también de los cuidados, o sea, si uno envejece más rápido, menos. Hay gente que es muy extremista, que no respeta nada. Muy gente de noche, toma mucho alcohol, mucho tabaco. Ah, eso incide. Mucho sol. Todo eso incide en un envejecimiento prematuro. Claro. Y por lo tanto, si tenés envejecimiento prematuro, vas a tener más flacidez. Claro, por más de que te sigas haciendo lifting y demás. Si sigues chupando, se complica. Si no tenés los cuidados, lo vas a mantener menos, pero es inevitable también el envejecimiento. Llega un momento que todos vamos a tener arruguitas y que me parece que hay que hacerles el tonte, ¿no? El envejecimiento es inevitable, o sea, acá en la guerra no es contra el envejecimiento en sí, sino envejecer bien, dignamente, mantener la estética, hacer profilaxis, prevención ante un envejecimiento prematuro. Ha cambiado mucho igual este tema de los hábitos que vos decías, Néstor, creo yo, en estos tiempos, ¿no? Hay más conciencia con lo que tiene que ver con el sol. Antes, bueno, mujeres, sobre todo, se mataban, se mataban con bronceadores, aceites, cromilina y tantas cosas que se achicharraban la cara, ¿no? Hasta bebidas cola, ¿viste? Sí. Se ponían bebidas cola, aceite, de todo para broncearse. Sí, hay muchísima más conciencia porque se empezó a ver una alta incidencia también de patologías a nivel de la piel, melanoma, espinos celulares, vasos celulares, que son todas cáncer de piel y que se vio y se comprobó que era por los rayos ultravioleta. Entonces hubo toda una nueva conciencia y la gente se cuida más. Inclusive hay chicas jóvenes que yo recibo, 18, 20 años, que no toman sol, directamente no toman sol, se cuidan. Y la diferencia se nota entre una paciente que toma sol y la que no. Tal cual. Este endolifting, que es el tema del que estábamos hablando, lo fuimos enviando, pero es muy interesante. ¿Se puede elegir en qué sector de la cara me lo quiero hacer? Por ejemplo, che, yo te digo, Néstor, quiero levantar un poquito acá o quiero tensar acá. ¿Es sectorizado o es general? Se hace como un tratamiento integral. ¿En general? En general y de acuerdo a la paciente. Ok. Si vas vos y me decís, quiero tensar la cola a la ceja y me quiero hacer el endolifting, es como que no tenés mucho criterio. Yo te ofrecería algo menos invasivo, más transitorio, como por ejemplo unos hilos tensores de PDO para hacer el efecto Foxy Ice o algo parecido. Eso te iba a decir que está re... Pero no llegaría a algo más invasivo como eso. Claro, tiene que ser general el endolifting, no sectorizado. El endolifting es como que haces un tratamiento más integral, una paciente de 50 años que tenga flacidez, que quieras tratar la zona de subbandibular, papada, que quieras mejorar... Ah, para papada también. Claro. Ah, mira. Haces un pequeño mela o liposucción y después retraes con el mismo láser. Wow. Entonces, empezás a marcar toda esta piel excedente que se empieza a juntar con la edad. ¿Y en qué otra zona se puede hacer además de la cara? Decías la papada, ¿en qué otra zona se puede hacer? Brazos. ¿En los brazos también? Brazos, caras internas de los muslos, rodillas. También aplica ahí el láser. Ahí aplicás el láser. Todo lo que sea, estimulación por calor con el láser por dentro o debajo de los tejidos profundos, vas a conseguir retracción y vas a mejorar la tensión en esa zona. O sea, sumado a eso, que si le sumas una liposucción y ya estás esculpiendo, básicamente. Claro, tal cual. Y el cambio es inmediato. No es una cuestión progresiva. Lo ves. Uno se va a su casa y ya... Lo ves, esta señora. Lo ves el cambio inmediatamente dentro de la semana, después de que te desinflamas por el líquido que yo te pongo y demás. Sí. Pero el cambio final lo estás viendo como a los dos o tres meses. Bien. Desde el día uno hasta el tercer mes va retrayendo el tejido. ¿Y qué tiempo hay que contemplar y decir, bueno, me tengo que quedar 15 días en la casa porque tengo moretones? Claro. Si en el rostro generalmente se ve mucho más edema o hematomas y generalmente esos son 10 días, 10, 15 días como máximo. Claro, porque la gente se guarda esos días, ese lugarcito para decir, bueno, me lo hago, estoy tranquilo en mi casa. Tal cual, no te inhabilitas socialmente. Estás un poco inflamado. Sí. Pero no te inhabilitas socialmente. Sí, para hacer actividad física sí recomendamos 15 días. Perfecto. Como mínimo. Siempre y cuando estemos hablando del rostro. Si es otra parte del cuerpo o generalmente haces brazos más piernas más abdomen y demás, obviamente el reposo es mayor. Sí. La suspensión de la actividad física es mayor, la inhabilitación social es mayor porque te recomiendo que te quedes por lo menos 10 días en casa. Por lo menos, tranquilo, pero no son cirugías que tengas que estar en la cama sin reposo total que te duela todo. Sí, tal cual, que te duela todo, calmantes y demás. Exactamente. Quimnasia, reposo, por ahí, alcohol, sol, ese tipo de cuestiones también cuidarlas. Sí, por supuesto. En el post-operatorio siempre. Eso siempre. Eso como pilar siempre. O sea, a ver, tenemos una vida social, podemos tomar alcohol y todas las cuestiones, pero el cuidado biológico. Sí, justo es medida y es el cuidado personal de cada uno y lo que quiere cada uno para su vida, básicamente. Interesante, la verdad. Bueno, endolifting, un término que ya suena, que ya lo aplican acá en AN Cirugía Plástica con Néstor, que es un gran profesional y que nos visita periódicamente para contarnos un poquito más y enseñarnos sobre las nuevas tecnologías que hay con respecto a la estética. Cada vez menos invasiva, eso está buenísimo y con una recuperación menos prolongada, que también está muy bueno. Ahí estamos viendo las redes sociales de AN-Cirugía Plástica. De esa manera los encuentran, les dejan mensajitos, allí está el número de teléfono, todo para consultas, porque siempre quedan un montón de dudas, ganas de preguntar, ¿viste? Así que por allí lo contactan a Néstor de nuestra parte. Y estrenando nuevo local también. Gracias a Dios y estrenando nuevo local. Muy bien. Estamos en España 1068, es a metros ahí de peatonal, así que ahí van a encontrar los mismos servicios que tenemos en AN del barrio Bombal, lo van a encontrar ahí. Y estamos ahí con un plan de inversión de nuevas tecnologías también, así que de a poco van a ir viendo servicios que se van sumando. Bueno, la invitación entonces a quienes se hayan quedado ahí con el bichito, con la duda de consultar, hablarles de nuestra parte a nuestros amigos de AN, que son grandes profesionales y sin duda se los recomendamos. Y todos los que nos estén viendo y que vengan de parte de ustedes, obviamente tienen descuento. ¡Ah, bueno, buenísimo! 10% del fondo le hacen. Un día en todo.